El reloj está marcando Que el tiempo se acorta ya Las guerras se están cumpliendo Y es que Jesús viene ya Señales en la tierra Señales en los cielos Anuncian los prodigios De que Jesús viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo Que por siempre reinará Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo Que por siempre reinará Cristo viene ya Viene ya Que aquí el tiene pronto A su iglesia levantar En una nube Él vendrá Todo ojo le verá El reinajes de la tierra Harán lamentación Porque nunca aceptaron A Jesús el salvador Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo Que por siempre reinará Cristo viene ya Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo Cristo viene ya Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo Cristo viene ya Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo Que por siempre reinará Cristo viene ya Viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo Que por siempre reinará Cristo viene ya Viene ya Él ha redimido a su pueblo